Obviamente María Cel va a tener que poner una pausa a su participación en Atrapados, pero les tenemos una gran noticia. María Cel se incorpora al elenco de los monólogos de La Vagina, que se presentan también en este teatro todos los jueves. Ahí sí puedo dar el episodio. Al fin que va a estar sentada. Tenemos María Cel para rato, después hará una necesaria pausa, y en cuanto se pueda, que regrese a las dos obras. Muchas gracias. Gracias de verdad a todos, a ese público maravilloso, por esta hermosa función, a este elenco. No puedo estar más contenta, me duele irme y dejar este proyecto, sé que es un paréntesis nada más, por algo mucho más importante. Y prometo regresar y de verdad gracias por tanto cariño. Para mí era un sueño trabajar en el mejor teatro, con este gran equipo, estar en la producción. Y pues se me hizo justo al momento que se me hizo otro de mis más grandes sueños, que era darle un hermanito a mi hija. Entonces, pues no puedo ser más bendecida. Gracias. 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 Así es.